Yo digo por tanto la voz A voces de ella para amar A ella me quieren amor A yo lequela por amor A lo que nos da por amor A la tormenta sigue chamada A ella me quiere amor A ella me quiere amor A ella me quiere amor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!